¿Qué es lo que nos ha ido pasando? ¿Qué tiene? Hacernos escuchar más que todo, poder tener nuestras ideas, poder poner lo que queremos en nuestras leyes, en las que nos rija. Sentimos mucha impotencia, que no nos dejen participar, que no nos consulten, que todo sea la forma que el gobierno quiere. No estamos, seguimos acá con nuestros hermanos, seguimos acá con nosotros. Muchas de las personas dejaron su campo, que no es fácil vivir de eso. No están cobrando muchas de ellas, viven de esa siena, de esa trabaja. Sí, esto fue una gran lucha de dignidad para todo nuestro pueblo. Gracias.